¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí os habla Dredd y os traigo aquí un nuevo episodio de CryoFair Sorprendiendo en CryoFair, y bueno, no me acuerdo en qué episodio, así que no sé, ya os lo pondré Que iba a decir, bueno, habéis visto que estoy en el menú ahora mismo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues, por no andar repitiendo muchísimas veces, porque estaba seguro de que iba a morir más de una vez He decidido pasarme ese trocito que me había quedado anteriormente, de esos saltitos y todo eso Y he decidido, pues eso, pasarlo, al fin y al cabo lo he pasado la primera, no sé para qué he hecho ese corte Pero da igual, por si acaso, como la otra vez hice morir tres veces, creo, no me acuerdo Y bueno, aquí hay un vídeo, así que he parado en este momento, justo ha sido meterte en mí y ha salido el vídeo Así que lo he parado, estoy grabando, así que bueno, vamos a escuchar a ver lo que nos dicen Nos hemos encontrado con una mujer, si lo veis ahí, al frente, bueno, ahora continuamos ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¿Sophie? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Ah, hola, Simón ¿Qué? ¿Qué? Yo no entiendo nada ahora mismo ¿Qué es lo que necesitas entender? ¿Tú qué crees? La puta ciudad está llena de monstruos y acabo... No sé, quiero decir, de repente simplemente vas y apareces en estos tejados ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás herida? ¿Monstruos? Simón, me estás asustando ¿Asustando? ¿Me cago en la puta? Esto es un... no me acuerdo que ponía Bueno, yo, tal vez es solo... Vamos a hablar de otra cosa ¿Cómo has estado? No lo sé Simplemente estoy confuso ¿Y tú? No muy mal, gracias Mejor ahora que estás aquí Sí, estoy Me alegro de que estés aquí también, Sophie Qué bonito He estado solo todo este tiempo Ya veo Suena duro ¿Pero qué hay de ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás escondiéndote de esas cosas? No, realmente no Entiendo de qué estás hablando No entiendo de qué estás hablando Solo estoy pensando 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 Claro He estado haciendo un montón de eso ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? No lo sé Porque me desperté pero fue en un callejón Espera, probablemente... No, silencio, Simón ¿No podemos quedarnos aquí por un tiempo? Oh, sí Claro Me ha dejado todo corto Bueno, ya se acabó el vídeo Parece sol Vámonos, no he dicho nada Ay, Dios Esto se va a hacer muy largo ¿Quieres saber algo? Sí Sí, sí quiero Está loco Solo quiero saber qué coño está pasando aquí ¿Se trata sobre ese doctor? ¿Con la máscara de gas? ¿Doctor? Simón, por favor No me refiero a la escuela No, me refiero a la escuela Perdonad Oh, claro ¿Qué? Bueno No sé si lo sabes Pero siempre he tenido un problema en la escuela Jo Tú eras Bueno, tú Eras prácticamente El chico Nunca lo he dicho Pero ¿Quieres darte la gracia del corazón? Poco más soportable Eres un chico lindo, Simón Sí Sí Lo tuviste bastante duro Gracias Bueno, parece Este la ayudó Cuando era de pequeñita Estaba enamorado Sí Ves, sí Supongo que te ayudé Porque me gustabas Tú eras Una de las chicas Más bonitas De la escuela Y no sé Yo solo Creo que solo quería Protegerte No te amo Pero pienso Que podría Si vamos a conocernos mejor El uno al otro El uno al otro Eres preciosa, Sophie ¿Por qué no dijiste nada? Nunca tuve coraje para hacerlo Quiero decir No era exactamente El tío más duro del colegio Lo era Pero ahora que estamos aquí solos Pero ahora que estamos aquí solos Me siento más fuerte Qué bonitas para mí Siempre te he querido, Sophie Oh, Simón No sé qué decir Yo siempre te he querido también Pero no de esa manera Siempre pensé que eras un buen amigo Nada más Lo siento Sí, sí Qué corte Por favor Pero Mierda Joder Muchas cosas han sucedido últimamente Oye, luego me decís a mí, ¿eh? Toda esta locura La oscuridad Y los monstruos Luego me decís a mí Que tengo Que digo palabrotas Creo que me estoy volviendo loco Estoy feliz de haberte encontrado Lo sé Un montón de cosas han estado ocurriendo últimamente Sí Realmente Por cierto ¿Fuestas tú también Quien ha intentado llamarme? Sí Quería hablar contigo Pero Despejarme ¿Eh? Para despejarme un poco Oh, pero ¿Aquí fuera? No No Lejos de todo Lejos de todo esto ¿Qué? ¿Qué te refieres? Sabes perfectamente A qué me refiero Coño Espera un momento ¿Te refieres a tu...? ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, reconozco que este trocito Me lo sabía, ¿vale? ¡Sophie! ¿Por qué ella? ¿Pero qué coño? Esto no Esto no tiene sentido Ah, no, vale O sea, que es una araña Bueno, sí Esto ya me lo sé Vale Sí, he visto vídeos De Tom Gimple Y llegaba hasta aquí Así que ya lo siento Usted es tú Quien la llevó a hacerlo ¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡Pudo enfermo de mierda! Bueno, aquí voy a elegir que no Y ya veis por qué ¿Por qué me apetece meterme con ese tío? ¿Cómo se sale? Es que no sé qué hacer A ver, ¿a dónde hay que ir? ¿Me está disparando? ¿Me está disparando? Así que podría dejarme de este tío Lo mato Vamos a ver cómo matarlo A ver Vamos a matar Bueno, a este no sé cómo ¡Ah! ¡Coño! ¡Que me dispara el hijo de perra! ¡Ah! No, no, hace mucho daño Hace mucho daño Hijo de puta ¡¿Qué coño?! ¿Qué coño?! Que me mata Vale, no, no, me quiero ir ¿Cómo se va de aquí? Ah, que me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Joder Guapos Me ha liado, creo, chavales Porque Tengo que salir otra vez A la mierda esta Tío, pero en teoría ¿Se podía quitar el boss? Yo me quería escapar del boss ¿Cómo se escapa? What the fuck Otra vez esta aquí Bueno, pues Voy a intentar otra vez pasar Espero que no me maten Otra vez Antes no me han matado Tengo suerte Joder Tengo que tragarme otra vez Todo lo que me he estado diciendo Hasta que suicida a la p*** de la chica What the fuck ¿Qué coño? Joder Encima tengo hola A ver ¡Bum! Con dos disparos Ya va Casi me caigo, chaval Mira, la mierda Me ha confundido A ver Vamos a por el otro No, tío Mira, que idiota Que vengas, coño Todavía me acuerdo de ti ¡Guau! No me toques ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¿Pero que no muere? Pero si con dos golpes Ya bastaba Bueno, bueno Hostia, hostia Que me caigo Me está dando mucho lag Creo que ya sé Por qué no conseguí pasar por aquí A ver Ahora sí voy a pasar Aquí con ¡Wuuh! Cuidado ¡Au! Ya va Pues nada Voy a cortar Porque ya veo que Que con el lag no puedo Así que Ahora volvemos ¡Hola! Muy buenas Ya hemos vuelto Y creo que encontré un pedazo de buff Así que por eso me he puesto ahora Bueno, me disponí a matar a este monstruo Y parece que aquí no me da Así que bueno Me voy a cumblar y todo Ya que estoy, ¿no? Habrá que aprovechar Voy a curar Que no me voy a matar A ver Bueno, ya veis Al final me vais a poner a matar al monstruo Ya veis que le he quitado un poquito de vida No me digáis por qué Pero yo vi por lo menos En los vídeos de tan gameplay Llegué hasta aquí Y vi que Que esto Que aquí se podía elegir A matar al monstruo Y el otro dio a que no Y yo quería dar a que no Pero bueno Mira, yo voy a hacer el distinto aquí Y me lo voy a cargar A ver Por puta Aquí no me da, ¿vale? O sea, por lo menos No me ha dado ninguno Es que me ha tirado con unas cosas Que me salían luego Le bajo bastante la vida Y le doy todas Aunque no tengo suficiente munición Que le doy Vamos a probarlo con la escopeta Ahora le pongo a esa punta Aunque tengo un poco de lag Pero es que Hostia, con la escopeta peta Ahí va a recargar Ahí va a recargar Vamos a juntar los pobletos Bien, bien Vamos Vamos, chiquitín Bueno, no me ha dicho en el cebole Creo que no le va a un minuto Es que me da un poco de lag Bueno, vale Si queréis matar a este monstruo Ya veis que Lo mejor es venir aquí O sea Venís de ahí Corriendo aquí O sea, ha sido Pura casualidad Estaba buscando una salida Y no No sé 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 Bueno, no sé Si me va a llegar La suficiente munición Para cargarme el bicho Que me va a ser Que no Qué feo es Por favor Lo habéis visto Me tiene que haber ido El francotirado A ver Me voy a quitar La escopeta Un tiro más Ya me voy A ver Pues nos llevamos La pistola ¿Veis? Mirad, mirad Ahí empieza a disparar Y se buguea No sé Dispara hacia los lags Así que perfecto Si no os habéis podido pasar A este monstruo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Seguirme Bueno A ver Joder Pues no sé si cortar esta parte Porque la verdad Con el lag que me está dando Y lo aburrido Que tiene que ser La parte A ver En toda la boca En toda la boca En toda la boca No te muevas Coño Ya te quito En toda la boca En toda la boca Le sujeta algo Que no hay nada Para mí que este personaje Está loco Porque Si os fijáis No es normal Los monstruos que hay Es como extraño Vale, ya veis Que Echan Los bichos estos Y aquí no te dan O sea Es que no te dan Igual si te asomas Si vienen Lo que vaya Así que el sitio Donde estoy De lujo Así que os aviso Si Si veis que no podéis Pasar el monstruo Veníos aquí Uff Ves uno ha llegado Y ya veis que no Que no me llega a dar No sé si es un bug O si en realidad es así Para pasar todo el juego Ves Ya veis aquí nunca da Y cuando llega Cuando llega a venir uno Te metes un bug Para aquí Y ya está O bueno Te asomas un bug así Y ya veis que la mayoría Se van a salir Bueno Uno que te den No te va a dar Uff Este tío tiene una puntería Que no veas Mira aquí Casi me llega a uno Pero ya veis que no me ha dado Yo os aviso Por lo menos aquí Así me lo estoy pasando ¿Viste? Pues Es el segundo intento Que va O sea Me refiero a que ya veis Aunque se aviso No me llega la munición Te juro que vamos Me estoy gastando más munición En esta mierda Que no veas tío Tiene que haber pasado El puto bicho A ver luego Cómo mato a los otros Venga ahí Pídate una puta vez Tío no me das Este bicho ¿Qué quieres que te diga? Está atragantado Joder tío Me ha apagado atragantado Mira que hitos Venga ya Que quiero bajar Venga ya Joder tío Coño fallo A ver si tío No jodas Venga Encima que Encima que estoy gastando munición Voy y fallo tiro Podéis poner a disparar En el pecho En la cabeza Parece que he disparado En la misma vida Venga Venga ya Por un tiro Ya no Ya está Hala Venga ahí Por fin Por fin nos hemos cargado A este puto bicho Hala ya se ha vengado ¿Contento? Y ahora donde hay que ir Ah Aquí abajo hay Para guardar Venga la hostia Hostia que abajo Voy a bajar Uy Si me llego a caer Por favor eh Me muero Con lo que me ha costado Matar al puto boss Tío Y no costar de intentos Sino del tiempo que llevo Joder Ya habéis visto Llegaríamos Cinco minutos Disparando a la cabeza Y al pecho Bueno pues me supongo Que habrá que bajar A ver Eh No hay munición Qué asco Cabrales No me dejo Bueno pues Que Yuyu me está dando Hostia que susto Me ha dado la bolsa de basura Tío Joder No sé El volver al mismo sitio Nunca me hace la gracia Porque Me da la sensación De que Va a salir un bicho otra vez Pero bueno Puta chica que está loca Pero ahora que lo pienso Hay que bajar Porque es que no No me encuadra Que se te diga Bueno Ah vale Si pero hay que ir al otro lado Vale Es que decía Porque la casa está al otro lado Bueno ya veis Que ahí está el cador Parece que le falta la cabeza Bueno Joder Es que está infestado De bichos Ah y aquí me daba mucho lag No sé si os acordáis Tenía mogollón de lag Muchos no lo notáis Porque estoy grabando Bueno igual si lo notáis Creo que así se notaba Además No sé por qué Esta zona me da lag Bueno aquí está la mujer O el bicho Vale si aquí está la mujer Ya veis Con una tarjeta Que hemos cogido Sophie Sophie Simón Déjame ir Te amo Te amo Sophie Que feo es el vito Tengo que irme Te amo Déjame ir Simón Me estás acosando Bueno Capítulo número 4 Draw it in sorrow Vale ya la que tengo Es que ser Hemos cogido una tarjeta A ver piensa Pa que es Pa que es la tarjeta Esta más No tengo ni idea Que hay que hacer Pa que veáis Que aunque haya visto Los videos de town gameplay No me acuerdo nada Pero nada No saben ni que ir Bueno ahí tengo la cama Otra vez Que es que me va a matar No sé si irá El punto guardado Aquí Hay algo pa abrir Una tarjeta Tiene que haber algo No hay nada Pues ni idea Aquí no me deja Oh está bloqueando Al otro lado Una tarjeta Para que piensa Pues no me acuerdo La verdad es que Se me da cosa cortar aquí Quiero que os diga Pero no me acuerdo nada Una tarjeta Ni idea chavales Bueno vamos a ver A ver Pensemos Tengo una tarjeta Para abrir una puerta Me imagino Un elevador Los puñeteros Bolí siempre me hacen Que es una jeringa Por nada Es que no Tengo una Vale ya me acuerdo Uy va a donde me he ido Bueno voy a aprovechar Y voy a guardar Vale ya me acuerdo Hay que volver atrás No os acordáis que Anterior Cuando cogí un francotirador Había un Vale ya se han de Tengo que ir Vale vale No sé cuánto tiempo Llevamos grabando Pero bueno Voy para allí Supongo que no llevaré Tampoco tanto Pero bueno Tampoco me quedo que pasar Porque en la última Hace 27 minutos Así que Y se me olvidó O sea yo lo siento No sé si os fijasteis Pero en el anterior Piso de Cariofea Se me olvidó cortar El primer trazo Que empiezo a decir Bueno grabando A ver eso es para Concentrarme un poco No me llaméis locos Se me olvidó quitarlo La mayoría está diciendo Ah Esta tía está loco Por favor Uff Pero va No, no, no Tranquilos No os paséis Coño Bueno vamos Ah coño No sé para qué guardo Si aquí Hay otra vez Se va a guardar Bueno tenemos que volver Para atrás Ahora me ha guardado Que había Bueno aquí por ejemplo Ya no me da lag No sé por qué Ahí me va 7, 6, 8 Por ahí suele andar Y aquí anda 20 No sé Cosas raras Bueno Espero que no salga Ningún monstruo Por favor Los maté a todos Espero que haya matado A todos Porque es que Uff 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 Lo que hay que ver Hacía mucho Que no jugaba Caiofear Tengo que reconocerlo Hacía mucho Que no he grabado Y el motivo es Porque Joder Que no había monstruos Pensaba que me los había cargado Cabrón Joder Te he jodido Poder No muere Como ha caído Y bueno El motivo Y por qué llevo Bastante tiempo Sin jugar Al cabrón Es Porque no me apetecía Ya lo siento Tenía un poquito caca Andaba así No me apetecía saber más Pero bueno Y aparte Porque como compré La nueva capturadora Me dije Pues bueno Voy a estar probando Un poco así Model warfare Y todas esas No, model warfare 3 Tranquilos No lo aguanto Coño Ahí tenemos Ya está Perfecto Vale Me pica La mano Un momentín Uf Vale, ya está A ver Eh, lo siento Eh No hay nada No me mola nada Este sitio Bueno Like y favoritos Suscribiros Oh, mira ¿Por qué me gusta Tan poco este sitio? Es que no No quiero bajar Uff Que poco me gusta, tío Susto seguro Chavales Venga ya Uff Vale No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Joder 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 puta No, no, no No sabía No, no, no Ya está, ya está Joder puta Vale, vale Sabía que no me gustaba, tío Nada, nada No puedo, eh Es que no, tío Cuando yo digo algo Es por algo A ver No más alguna No, ¿Dónde está el arma? No me acuerdo ¿Dónde está la puta? Ay, Dios, tío Eh Uy, si me ha recargado el arma ¿Qué coño? Bueno, vamos Ah, coño que ha desaparecido Que tenía tres cabezas el tío Joder No, no hay nada más aquí Aquí es Hamlet Hijo de puta No, si al final resulta que tiene que ir para el otro lado ¿Qué coño? Yo no quiero No, como voy a hacer la misma, chaval Pero si no había nadie ¿Dónde venía, tío? Para mí es que este tío está loco Porque es que esos monstruos no son normales, tío Mira por dónde hay que ir Hijo de puta Es que no No me atrevo, eh En serio que no me atrevo, tío Tengo ganas ya de un puto punto de guardado, tío Te voy a dejar ya Así que cuando encuentre el punto de guardado Lo dejo No puedo, tío Buah, tío Estoy súper temblado, eh Me tiembla todo el cuerpo Me han tenido unos escalofríos que tengo los pelos de punta, tío Buah Qué horror Tío, tenía tres cabezas el hijoputa Oh, mira Voy a guardar Vale, otra vez lag No sé por qué en los sitios Oh, mira Curarnos y todo En los sitios abiertos me da mucho lag No sé por qué Pero bueno En la canción no me ha molado mucho Es como que No sé Bueno, pues Creo que lo dejo aquí Bueno, vamos Nos vamos a quedar viendo ¿Qué están besando? ¿Qué coño? ¿Ya está en vivo? Hostia ¿Pues está que era ya está en vivo? En la izquierda, tío Bueno Bueno, ya sabéis Like y favoritos Si os ha gustado mucho este episodio Recordaros suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y muchísimas gracias Ya a 63 personas Que estáis ya en mi canal En serio, tío No tengo palabras Ni como para agradeceros En serio Es una pasada Pero bueno Muchísimas gracias a todos Bueno Pues like y favoritos Si os ha gustado Repito Un saludo Y bueno Te vemos en el siguiente vídeo Venga Adiós ¿Qué más os puedo contar? Bueno, a ver De qué proviene el nombre Fake también Bueno